Hermanos y hermanas, he aprendido una dolorosa lección desde la última vez que estuve en este púlpito en octubre de 2022. La lección es, si no das un discurso aceptable, se te podría excluir de las próximas conferencias. Como verán, se me asignó temprano en esta, la primera sesión. Lo que ustedes no saben es que estoy parado sobre una trampilla con un pestillo muy especial. Si el discurso no sale bien, desapareceré de nuevo por algunas conferencias. En realidad, en el espíritu de ese hermoso himno, con ese coro tan hermoso, he aprendido algunas lecciones recientemente que con la ayuda del Señor deseo compartir con ustedes hoy, lo cual hará que este discurso sea muy personal. La más personal y dolorosa de todas esas experiencias recientes ha sido el fallecimiento de mi amada esposa, Pat. Ella era la mujer más grandiosa que he conocido. Una esposa y madre perfecta, por no mencionar su pureza, su don de expresión y su espiritualidad. En una ocasión, ella ofreció un discurso titulado, Cumplir la medida de nuestra creación. A mi parecer, ella cumplió la medida de su creación con más éxito del que cualquier persona hubiera soñado posible. Ella era una hija de Dios, comprometida con Él, una mujer de Cristo ejemplar. Fui el hombre más afortunado por haber pasado sesenta años de mi vida con ella. Si demuestro ser digno, significa, gracias a nuestro sellamiento, que podré pasar la eternidad con ella. Otra experiencia de aprendizaje comenzó cuarenta y ocho horas después de sepultar a mi esposa. En aquel momento, me hospitalizaron de urgencia por una grave crisis médica. Luego, pasé las primeras cuatro semanas de una estadía de seis semanas entrando y saliendo de la unidad de cuidados intensivos y recobrando y perdiendo la conciencia. Prácticamente, he perdido la memoria de todo lo que viví en el hospital durante ese periodo. De lo que no perdí la memoria es del recuerdo de un viaje fuera del hospital hasta lo que parecían los confines de la eternidad. No puedo hablar aquí de todo lo tocante a aquella experiencia, pero puedo decir que parte de lo que recibí fue una admonición para regresar a mi ministerio con más urgencia, con más consagración, más centrado en el Salvador y con más fe en Su palabra. No pude evitar sentir que estaba recibiendo mi versión personal de una revelación dada a los doce hace unos doscientos años atrás. Tú testificarás de mi nombre y enviarás mi palabra a los extremos de la tierra, mañana tras mañana y día tras día. Hágase oír tu voz amonestadora y al anochecer no dejen dormir tus palabras a los habitantes de la tierra. Ahora, levántate, toma tu cruz y ven en pos de mí. Mis amadas hermanas y hermanos, desde aquella experiencia he tratado de tomar mi cruz más fervientemente, con más resolución, para buscar dónde puedo elevar una voz apostólica tanto de afecto como de amonestación en la mañana, durante el día y entrada a la noche. Eso nos lleva a una tercera verdad que recibí en esos meses de duelo, enfermedad y angustia. Fue un renovado testimonio y una gratitud sin fin por la eficacia de las oraciones firmes, las oraciones de ustedes, de las cuales he sido beneficiario. Estaré eternamente agradecido por las súplicas de miles de personas quienes, como la viuda insistente, procuraron repetidamente la intervención del cielo a mi favor. Recibí bendiciones del sacerdocio, y vi a mis compañeros de clase de la escuela secundaria ayunar por mí, tal como lo hicieron varios barrios diversos en toda la iglesia, y mi nombre debe haber estado en la lista de oración de prácticamente cada templo de la iglesia. En mi profunda gratitud por todo eso, me sumo a G.K. Chesterton, quien dijo una vez que el agradecimiento es la forma más elevada del pensamiento, y la gratitud es la felicidad duplicada al maravillarse. Con mi propia felicidad duplicada al maravillarme, agradezco a todos ustedes y a mi Padre Celestial, quien escuchó sus oraciones y bendijo mi vida. Hermanos y hermanas, testifico que Dios escucha cada oración que ofrecemos y responde a cada una de ellas de acuerdo con la senda que Él ha trazado para nuestro perfeccionamiento. Testifico, reconozco que más o menos al mismo tiempo que muchas personas oraban por el restablecimiento de mi salud, un número igual de personas, incluyéndome, orábamos por el restablecimiento de la salud de mi esposa. Testifico que ambas oraciones fueron escuchadas y respondidas por un Padre Celestial divinamente compasivo, aun cuando las oraciones por Pat no se hayan respondido del modo en que yo pedí. Es por razones sólo conocidas por Dios que las oraciones se responden de modo diferente de lo que esperamos, pero les aseguro que son escuchadas y son respondidas de acuerdo con su infinito amor y su tiempo celestial. Si no pedimos impropiamente, no hay límites respecto a cuándo, dónde ni sobre qué debemos orar. De acuerdo con las revelaciones, hemos de orar en todo tiempo. Amulek dijo que debemos de orar por los que nos rodean, con la creencia de que la oración eficaz de los justos puede mucho. Nuestras oraciones deben ser en voz alta, siempre que tengamos la privacidad para ofrecerlas de ese modo. Si eso no fuera posible, entonces deben ser declaraciones silenciosas en el corazón. Cantamos que nuestras oraciones surgen en el corazón para siempre ser ofrecidas, según el mismo Salvador, a Dios el Padre Eterno, en el nombre de Su Hijo Unigénito. Mis queridos amigos, nuestras oraciones son nuestro momento más dulce. Del alma es el deseo más sincero, nuestra forma de adoración más pura. Debemos orar individualmente, en nuestras familias y en congregaciones de todos los tamaños. Debemos emplear la oración como un escudo contra la tentación, y si hubiera alguna ocasión en la que sintamos que no debemos orar, podemos estar seguros de que tal indecisión no viene de Dios, quien ansía comunicarse con sus hijos en todo momento. De hecho, algunos esfuerzos por evitar que oremos provienen directamente del adversario. Cuando no sepamos cómo o exactamente por qué orar, debemos comenzar y continuar hasta que el Santo Espíritu nos guíe a la oración que debemos ofrecer. Ese es el proceder al que quizás tengamos que recurrir cuando oremos por nuestros enemigos y por quienes nos ultrajan. En definitiva, podemos fijarnos en el ejemplo del Salvador, quien oraba con mucha, mucha frecuencia. No obstante, siempre me ha llamado la atención que Jesús acaso sintiera la necesidad de orar. ¿No era Él perfecto? ¿Sobre qué necesitaba orar? He llegado a darme cuenta de que Él también, al igual que nosotros, deseaba ver el rostro del Señor, creer en Su palabra y confiar en Su gracia. Una y otra vez, Él se apartó de la sociedad para estar solo antes de tocar el cielo con Sus oraciones. En otras oportunidades, oró en compañía de unos pocos que lo acompañaban. Entonces, Él buscaba los cielos en beneficio de las multitudes que podían cubrir en la ladera de un monte. A veces, la oración hacía resplandecer sus vestidos. A veces, le hacía resplandecer su rostro. A veces, Él se ponía de pie para orar. Otras veces, se arrodillaba. Y al menos una vez, se postró sobre su rostro en oración. Lucas describe el descenso de Jesús a su expiación como algo que hizo que Él orara más intensamente. Sin embargo, ¿cómo podía orar más intensamente a alguien que era perfecto? Suponemos que todas sus oraciones fueron fervientes. Pero al llevar a cabo su sacrificio expiatorio, y durante el dolor que acompañó al alcance universal de éste, Él sintió la necesidad de orar de modo cada vez más suplicante, con el peso de su ofrenda, finalmente haciéndole brotar sangre de cada poro. En el marco de la victoria de Cristo sobre la muerte, y del reciente don que me ha dado de unas pocas semanas o meses más en la vida terrenal, doy solemne testimonio de la realidad de la vida eterna, y de la necesidad de que seriamente hagamos planes para alcanzarla. Esa necesidad debe existir cuando Cristo venga, porque será necesario que nos reconozca, no como nombres en una lista de miembros en un registro de bautismo descolorido, sino como discípulos totalmente comprometidos, que con fidelidad creen y que guardan los convenios. Este es un asunto urgente para todos nosotros. Para que no escuchemos con un lamento devastador, nunca os conocí. O como tradujo José Smith esa frase, nunca me conocisteis. Afortunadamente, tenemos ayuda para esta tarea, mucha ayuda. Tenemos que creer en ángeles y en milagros, y en las promesas del santo sacerdocio. Tenemos que creer en el don del Espíritu Santo, en la influencia de familiares y amigos buenos, y en el poder del amor puro de Cristo. Tenemos que creer que con oraciones y súplicas y rectitud personal, en verdad podemos ascender al monte de Sion, a la ciudad del Dios viviente, el lugar celestial, el más santo de todos. Hermanos y hermanas, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia, dejando ante él nuestras ofrendas y súplicas sinceras, hallaremos misericordia y perdón, ante las manos benevolentes de nuestro Padre Eterno y su Hijo obediente y perfectamente puro. Entonces, junto con Job y todos los fieles que han sido refinados, contemplaremos un mundo demasiado maravilloso para comprenderlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por ver el video.